Esto para todo público. Esto es Enjambre Universitario. Bienvenidos a una emisión más de su programa Enjambre Universitario, una producción de la Universidad Autónoma del Estado de México. Les agradezco que nos acompañen y sobre todo agradezco a la maestra en estudios visuales, Yuriko Rojas Morillama, quien es directora de Patrimonio Cultural de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias por acompañarnos y gracias también por hacernos la invitación a la exposición Sin Tinta, Colección Patrimonial de Obra Pública, Estampas, Independencia y Revolución, que se lleva a cabo, se expone en la Galería Universitaria Fernando Cano de nuestra universidad. Quisiera, por supuesto, que nos hablara acerca de la misma, acerca del objetivo de la exposición Sin Tinta. Por favor, bienvenida. Muchas gracias, como siempre, por darnos un espacio en Enjambre Universitario, porque siempre estamos promocionando las exposiciones que tenemos en puerta. Y bueno, continuamos con esta exhibición de exposiciones de 2021. Iniciamos mayo en la celebración nacional del Día del Maestro con la exposición Sin Tinta, Colección Patrimonial de Obra Gráfica. Digamos, su nombre es claro, digamos, esa colección le pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México. Y es una colección vasta, pero muy importante, porque tenemos artistas internacionales de una relevancia significativa en el campo de las artes en general, no solamente de la gráfica. Y bueno, mencionaré algunos nombres más adelante, pero esta carpeta en particular, que se llama, se titula Estampas, Independencia y Revolución, fue creada en el año 2010 y su objetivo era muy concreto, era que el gobierno federal pudiera generar un obsequio internacional a sus amistades diplomáticas. Se creó un regalo que era también parte de una reflexión sobre el Bicentenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia de México. La temática justamente era la celebración, las celebraciones nacionales, las celebraciones, digamos, las celebraciones sobre lo que implicaba, digamos, la independencia y la revolución. Entonces, se invitó a artistas de detalla internacional, artistas contemporáneos, que eso era como una particularidad muy interesante, porque tenían visiones muy interesantes y particulares respecto a la cuestión nacional. Lo que se obtuvo como resultado es una carpeta amplia, donde artistas como Mónica Mayer, que es una de las representantes más importantes del arte feminista en México y cuyo trabajo siempre ha sido crítico, expone una pieza que se llama Yo no celebro ni conmemoro guerras, y entonces el lenguaje se vuelve imagen en sí misma. Es un texto que aparece con este nombre y que permite repensar, digamos, entonces cómo concebir o cómo consolidar esta idea de lo nacional y de la independencia y de nuestras conquistas y de nuestras batallas y de nuestras derrotas. Entonces, bueno, un ejemplo de ello es eso. Otro artista muy importante que es un honor tener en la colección patrimoniales, la obra de Mimo Paladino, que él es un artista italiano, que pertenece a la transgacuaria italiana, uno de los movimientos más importantes dentro de la transición pictórica en la historia del arte universal. Es decir, Mimo Paladino genera una serie de retorno a la pintura a través de su estilo tan particular, después de las corrientes minimalistas en los años 60, 70, y él va a ser uno de los representantes más importantes de esa transición. Y participa en esta colección de obra de celebración nacional, y tiene una obra que se llama Patria o Muerte. Entonces, bueno, vale mucho la pena verla, y bueno, pues es un honor contar con una obra de este importante autor. Otra obra, por ejemplo, Betsabe Romero, que es una artista contemporánea, digamos, reconocida en un marco internacional en México, pero más allá de las fronteras conocida en ese desarrollo de trabajos artísticos contemporáneos. Ella trabaja con el papel picado, se reapropia de la tradición del recorte, digamos, de papel china, y hacen una serie de intervenciones sobre el mismo papel. Entonces, contamos con esta importante obra, muy valiosa. Bueno, Per Anderson, Manuel Felguérez, tenemos una obra de Helen Escobedo, que falleció justamente en el 2010, y casi que esta obra que tenemos en las colecciones de las últimas que ella produce, ella es, bueno, a lo mejor muchos ubican el trabajo de Helen Escobedo, que trabajó arduamente en el arte ambiental, de las primeras artistas que trabajaron en México en el arte ambiental, y el arte, el anart, digamos, la instalación, entonces, bueno, ella fue una artista prolífica en cuanto a la experimentación de formatos, y bueno, pues tenemos una obra de Helen Escobedo, Leonora Carrington, es la única, bueno, la carpeta es muy particular, porque son puras obras de papel, no evidentemente es gráfica, pero contamos con una escultura que le, realizada por Leonora Carrington, y bueno, se hicieron 100 carpetas, este proyecto se configuró por 100 carpetas, y todas tenían una escultura, y la cantidad de obras gráficas que conformaban la carpeta, y bueno, pues una de esas carpetas quedó en la universidad, porque se trabajó con talleres privados y públicos, y en la universidad, a través de los talleres de la Facultad de Artes, pudieron participar con la impresión de la carpeta, en la gráfica es muy importante, no solo la labor de los autores en la parte creadora, no digamos, de la propuesta, sino también los impresores, fungan un papel fundamental, deben ser impresores capacitados, muy profesionalizados, que cuidan perfectamente la reproducción del original, entonces, pues fue un honor también que la Facultad de Artes, a través de, bueno, más bien, pudieran participar, digamos, haciendo impresiones para esos importantes autores, y bueno, gracias a eso, es que contamos con una colección, con una carpeta que fue entregada a la Dirección de Patrimonio Cultural, para ser conservada, preservada y difundida, entonces, bueno, eso es lo que podemos encontrar en la Galera Fernando Cano, para que se animen a... Justamente, justamente también participaron diferentes instituciones y talleres, ¿no? O la Integra. Sí, por parte del Estado de México participó Facultad de Artes, bueno, la Universidad participó con los talleres de la Facultad de Artes, y el Museo de la Estampa, por parte del Estado, digamos, fue un trabajo colaborativo entre el Museo de la Estampa y la Universidad, para hacer la encomienda que le correspondía al Estado de México, pero participaron otros talleres muy importantes, el taller, por ejemplo, de Per Anderson, que es la seiba gráfica, ¿no? Un importante taller de reconocimiento nacional, este, que se encuentra en Veracruz, y que, bueno, todos los grabadores reconocen ese espacio, por la calidad, por el trabajo que ha hecho este autor, este, a lo largo de los años, este, y, bueno, pues, no solamente participa el taller de Per Anderson, sino también hay una pieza de él en esta colección. Así es, y se lleva a cabo en la Galería Universitaria Fernando Cano, que está en el edificio central de Rectoría. Sí, la Galería Fernando Cano se encuentra en el cuarto torreón del edificio histórico, nos pueden visitar martes a viernes de nueve a siete de la noche, o sábados y domingos de diez a cinco de la tarde, y, digamos, no solo eso, es decir, bueno, si gustan visitarla, siempre está abierta, pero si en particular les interesa que les demos como un recorrido muy, muy personalizado, donde les podemos explicar y dar a conocer la relevancia de sus autores, la relevancia de su aportación artística e histórica, porque es una carpeta también de corte histórico, pues, bueno, con mucho gusto se las brindamos, y lo pueden agendar en pcuvisitasguiadas arroba gmail punto com, con gusto una persona de patrimonio cultural los atenderá, y podremos atender todas sus dudas y cualquier solicitud que nos hagan. Perfecto, y recientemente, bueno, en mayo se lleva a cabo el Día Internacional de los Museos, nuestra universidad, pues, cuenta con diversos museos, con diversos espacios culturales, por lo cual quisiera que nos dijeras, ¿cuál es la importancia, ¿no?, de aprovechar, de reconocer estos espacios culturales como seres humanos, ¿no?, porque pues tendríamos que ir no solo como universitarios, sino como sociedad en general, para compartir y conocer la cultura. Bueno, la apertura de los museos, bueno, la historia de los museos y las áreas es una historia muy, muy bonita, muy interesante, es decir, incluso, creo que se conecta con la exposición de Cintinta, porque, digamos, la exposición al hablar del bicentenario de la revolución y de la independencia, habla del carácter revolucionario, del papel del arte, del papel de la educación, y los museos se fundan justamente en este, ondeando la bandera revolucionaria, es decir, tras la caída de, digamos, tras la revolución francesa, el primer museo como tal que se consolida históricamente, pues va a ser el Museo de Luz en Francia, y va a ser justamente una discusión muy, muy, muy interesante sobre si se debía conservar la obra imperialista, imperialista, es decir, todo lo que pertenecía a la monarquía, o debían destruirla en este efecto revolucionario. Creo que es un tema muy interesante, porque ahí surge por primera vez la idea de conservación, y alguien, bueno, digamos, uno de los autores de este periodo, decide convencernos, digamos, a sus compañeros de generar la conservación de esa herencia, o de ese resto, digamos, de la historia de Francia, de la Francia imperial, entonces, olvidando, digamos, la cuestión, digamos, dejando de lado la cuestión, la distancia que había entre la división social y política, que había alrededor de la guerra en Francia, bueno, de la revolución en Francia, lo que hacen es apelar al principio, digamos, a todo el valor artístico que tenía depositados sus sujetos, y aparece, digamos, ahí el deseo, el nacimiento del museo. Entonces, bueno, se conecta mucho en este marco de celebraciones de los museos, bueno, pues vale mucho la pena, porque lo que estamos mostrando justamente es parte de un acervo, el acervo de la universidad, una carpeta que tiene un valor histórico, porque no solamente son obras artísticas de importantes autores, sino que contienen la visión también de cómo hemos consolidado una identidad nacional, a lo largo de todos los años y también de las particularidades y visto desde una visión muy particular que es la del arte. Entonces, pues vale mucho la pena que celebremos que tenemos museos, que los museos están abiertos, que podemos, incluso en esos marcos complejos, sanitarios, poder disfrutar aún, digamos, de exhibiciones como esta. Perfecto. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, por esta información e invitación para la exposición Sin Tinta que se lleva a cabo en la Galería Universitaria Fernando Cano de nuestra web. Esto es Enjambre Universitario.